Bueno, esta mañana estamos muy emocionados en SeaWorld porque acabamos de anunciar la nueva atracción que se va a abrir en el verano del 2018. Es de Infinity Falls, que va a estar inspirado en los bosques tropicales de América del Sur, pero va a ser una balsa de ocho pasajeros que van a ir en el agua como en unos rápidos, pero va a tener un toque muy especial y muy único que solo SeaWorld lo podría crear. Van a subir en un elevador, en esta balsa, en este rápido, y van a tener una caída de 40 pies. Es la caída más alta en este tipo de atracción en el mundo, así que para esos amantes de la adrenalina que además les gusta el agua, no se van a poder perder esta atracción el próximo año. Seema found something, setting out a fair coordinates. I'm on a base camp. I see something. What is this place? Y este año, también, acuérdense que este verano vamos a tener muchas novedades. Kraken, la montaña rusa favorita por muchos, donde van con los pies al aire, donde sienten que están volando, se va a convertir en una montaña rusa de realidad virtual. Kraken Unleashed, ha cambiado su nombre, se va a abrir a principios de junio de este verano. Además, vamos a tener un nuevo show de burbujas por la época de verano, que se va a llamar Pop Bubbles. ¡Gracias! 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 Además, el parque se va a prender en una gran fiesta en la noche con Electric Ocean, mucha música, mucho color, mucha adrenalina. Es una gran fiesta inspirada, obviamente, en la temática del mar. Y para los amantes de los animales, también acuérdense que estamos remodelando y cambiando el área de los delfines, el Dolphin Nursery, donde van a poder ver a los delfines bebés y interactuar con sus mamás. Además, aprenden mucho de ellos. Como saben, siempre Seaboard, su objetivo es brindar algo para todos, para los grandes y los pequeños de la casa, para todos los gustos, los que les encantan los animales, los amantes de la adrenalina, y pues vamos a tener un poquito de todo eso este verano. Gracias. 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 Gracias.